El género rap, en la mayoría de los casos, la iglesia todavía no ha sido como bondadosa en aceptar, si lo puedo decir de esa forma, este tipo de género de música. Y yo lo comparo mucho con las prédicas, porque tú estás hablando, pero cantando un mensaje. ¿Cómo lo puedes describir? El principio fue bien duro porque había mucho rechazo, mucha oposición. El que te rechazaran por la música que tú hacías, por la forma que tú vestías. Pero yo siempre he estado claro que cuando Dios llama, Dios respalda. Dios me dio una palabra en cierto momento dado y me dijo que no te importe lo que piense el hombre y lo que diga el hombre, porque al final de esta jornada, a quien tú le vas a dar cuentas, a Dios. Fue bien duro al principio, obviamente con el tiempo muchos de estos líderes vieron los frutos. Yo te puedo contar un sinnúmero de testimonios de pastores líderes que vinieron a pedirme perdón luego, porque su hijo llegó a través de nuestra música a los pies del Señor nuevamente. Entonces son cosas que hace Dios. Yo creo que Dios nos permitió pasar todo esto con un motivo, con una razón de demostrar a la gente lo que es la perseverancia. Hoy y por hoy siempre va a haber oposición, pero ya es mucho menos de lo que fue al principio. ¡Gracias!